El día sábado, este día sábado 29, se reporta o se da una novedad desde la cárcel hacia nuestro jefe de operaciones, en donde manifiesta de que había una posible evasión de un detenido que había salido el día anterior a hacerse una cita médica en la ciudad de Puerto Viejo. Entonces avanzaron las unidades, se verificó, se puso en conocimiento del señor fiscal, con el fiscal ahí presente, el doctor Padilla, se avalizó y se procedió a la detención de cuatro personas, las cuales fueron puestas a conocimiento de la autoridad competente, el cual inició un proceso legal en contra de estas personas por un posible delito de evasión de personas privadas de libertad. Bueno, esta información se encuentra dentro de un proceso, dentro de una investigación previa, determinada por el, liderada por el señor fiscal, el señor juez que conoció la causa, dictaminó medidas contrarias, sustitutivas a la prisión preventiva de los ciudadanos, algunos se encuentran acusados, esta formulación de cargos por parte del señor fiscal que fue aceptada por el señor juez, y todos los detalles al respecto se encuentran dentro de una investigación y será la autoridad competente quien determine los responsables, autores, cómplices o encubridores de ello. Lógicamente a través del procedimiento ordinario dieron el plazo que corresponde a la ley para que la policía judicial en dirección de la fiscalía del estado pueda realizar una investigación y conduzca a que el señor juez determine la responsabilidad y por ende alguna situación legal de las personas que se encuentran involucradas. Bueno, este último no fugó de la cárcel, es una situación de acuerdo a las, no estoy permitido de acuerdo a la ley de dar a conocer los detalles, pero este último no se dio fuga ni fue ningún amotinamiento tipo desde que haya sucedido de la cárcel, de lo que se conoce. Recibió el acompañamiento de un agente de control penitenciario hasta el lugar donde, de destino, y luego de eso se presenta la novedad. En cuanto a la pregunta, es importante entender que la Policía Nacional en cuanto a la cárcel tiene en cumplimiento a las leyes y reglamentos, tiene el control del ingreso, del acceso y la seguridad pendimetral que se viene cumpliendo con el refuerzo de personal preventivo y de personal de la unidad de mantenimiento del orden en la parte externa. Y el resto al interior, toda la organización, la custodia, las directrices para facilitar nuestros servicios, se mandan al interior desde el director del centro penitenciario. Y son los agentes de control penitenciario, el SNAI, el responsable de la seguridad interna y de los traslados que realicen los PPLs, audiencias, a cualquier otro tipo de diligencia en la que sea legalmente dada. Los traslados son de responsabilidad de los agentes de control penitenciario. Lógicamente, cuando se solicita, la obligación de nosotros es realizar el acompañamiento hasta el lugar donde se traslade el PPL con su agente de control penitenciario.